Pau, un momento. Mi más entera. Muchas gracias. Por todo, me dejen hablar. Les quiero decir que les agradecemos muchísimo a todos los medios y a todo el público por las muestras de amor, de cariño y de respeto a mi madre. Quiero decirles que apreciamos mucho este amor y este cariño por todas las diferentes manifestaciones hacia mi madre por quererla, respetarla. Son días difíciles y agradezco mucho que estén aquí y estamos haciendo la última voluntad de Susana, mi mamesita hermosa, y les quiero mucho. Luis, con todo respeto nos acomodamos, nos puede regalar un minuto. Don Luis, nuestras condolencias. Gracias, gracias, gracias. Pero ya está finalmente descansando. Gracias, gracias. ¿Qué le dicen a usted? Gracias a todos. Gracias a todos, Luis. Los momentos difíciles, Luis. Difícil momentos, señor. Gracias a todos. La presencia que siempre me ha hablado de la señora Susana. Muchas gracias a todos. Ahorita el último... Deben de entender que no puedo decir nada. No tengo nada que decir. Gracias. Señor Luis, por favor. Cumpliendo su última voluntad, señor. Así es. ¿Qué fueron las palabras que le dijo para recordarla toda la vida? Y las palabras del sacerdote también fueron muy importantes. Toda la misma. No, recordarla como ella fue y tratar de estar en paz. La verdad es que ha sido complicado y estamos muy contentos de que ella esté aquí, que esté en su país, que esté con mi abuela y que esté en casa. ¿Fue difícil la despedida, Luis Enrique? ¿Ya nos ha trabajado? Sí, fue complicado. La verdad es que ha sido muy doloroso y muy largo y complicado. Pero estamos muy contentos. ¿Viva la misma compañía de todos estos amigos? Sí, muy contentos, la verdad, sí. ¿Se pudieron despedir con tranquilidad de tu mami? Así es, sí. Sí, se expresaron todo el amor que tienen y el recuerdo que tendrán. Sí, por supuesto que sí. ¿Se ha pagado una amenaza? Muchas gracias, discúlpeme, pero me tengo... ¿Para una amenaza? ¿Para una amenaza? ¿Para una amenaza? ¿Evidentemente algo que se mereció a tu mamá por ser una primera actriz, no? Muchas gracias. ¿Dónde reposaron las cenizas? Aquí, aquí mismo. ¿En el nicho de aquí? Sí. Bueno, mi hermana escogió esa música porque le encantaba a mi mamá. ¿Le hará una amenaza? ¿A tu mamá? Yo creo que sí, eventualmente sí. ¿En Guadalajara se hará algo, Enrique? Sí, también, por supuesto, que era su tierra y es un país. ¿Te dejó algún encargo en especial que realizaras? Nada, que estuviéramos unidos y que fuéramos felices como familia. ¿Qué tal esa de tu hermana que ya regresó a trabajar? Eso debe de continuar para ella también, ¿no? Para todos. Gracias. Gracias, Enrique. Sí, pues, familia. Pues, familia es mi familia y, bueno, pues, este... Acompañarnos en este momento, este... Despidiendo, ¿no? Alguien tan... Pues, tan importante en nuestras vidas, ¿no? Claro. Como lo habían expresado en los meses, era como su segunda madre para todos los timbriches. Sí. Yo tuve la fortuna de... Pues, de vivir con ella, de vivir muchas cosas, con su familia, navidades. Una persona increíble, en verdad, increíble y sí, como una madre para mí. Y una partida muy prematura, desgraciadamente. Sí, pues, nos damos cuenta que, pues, que, sí, que en esta vida, sí, todos, ¿no? Es prestado y por eso, pues, tenemos que disfrutar y aprovechar cada momento al máximo, porque, pues, este es lo único que todos tenemos en gusto. Eric, ahorita vemos a Paulina, una Paulina más resignada. ¿Tú cómo la viste ahorita allá adentro? Pues, qué te puedo decir yo. No, está en un momento, en un duelo. Estamos en, sí, en un momento, sí, doloroso. Este, y ella, pues, qué te digo, no, así la veo en un duelo. ¿Aquí es donde se va a mostrar realmente la amistad? A las cámaras de Eric, por favor. Bueno, pues, sin duda, son momentos en donde nos acompañamos, en donde nos mostramos cariño, hay un amor ahí que, pues, sí, que con los años se fortalece, aunque muchas veces no tenemos la oportunidad de vernos tan seguido, es un amor que está ahí presente, ¿no? ¿Y nunca te dijo nada en vida, Eric, que cuidaras de repente a lo mejor a Pau por esa amistad que tuve con ellos? Siempre, siempre no fue, no fue exclusivamente Paulina y yo. No teníamos una relación nosotros, este, y obviamente, pues, este, somos familia, como bien te lo decía, o sea, Paulina, Enrique, toda la familia alrededor, gente con la que, con la que vivimos, hemos vivido muchas cosas juntos. ¿Qué le expresaste ahorita? Pues, es que, que la amo, que estoy con ella y con todos, con toda la familia. Y siempre estaba rodeada con nosotros. Claro, ¿puedes darle el abrazo a Pau? Sí, ahorita, claro, y a Enrique también, y a Luis también, somos amigos, pues, desde que nacimos, entonces, y Luis también lo queremos mucho, este, es de Acapulco, donde viene mis papás, este, es una persona muy, todos ellos, todos ellos son muy queridos, sí, fue una pérdida. ¿Cómo te creas de la Pau más tranquila? Yo la vi bastante tranquila ahorita, mi hermano la vio en Miami, y sí estaba más devastada, pero aquí la vimos muy bien, ¿no? Mucho mejor, espero. Estaba bien, estaba bien, estaba bastante, más... Pero, ¿estos momentos sirven también para recuperar un poco las amistades que a veces uno da por pérdidas, que no se ven tan a menudo? ¿Cómo? ¿Cómo no? ¿Estos momentos sirven para recuperar amistades y todo eso? Bueno, pero no... Bueno, sí encuentran unos amigos, pero nos dejamos de ver mucho, aunque nos dejemos de ver mucho tiempo, sigue habiendo el mismo cariño y amor de toda la vida. Hola, mi amor, entenderán que la misa ya está empezando justo en este instante, ya saben que yo soy muy amable... ¡Ah! Cuidado, 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 por favor. ¿Me pisaron el zapato? Amor, nada más unas palabras. Saben que siempre estoy con ustedes saliendo, los saludo, aunque sea, pero déjenme pasar este momento que es muy privado. Gracias. 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 Gracias.